y uno hoy miércoles tenemos unas colitas de merluza de anzuelo de aquí muy buenas sobre 800 gramos más o menos gallito tres por cabeza así más o menos raya extraordinaria unos perlon citos muy ricos sapo blanco de ración más o menos sabirón grande buenísimo a 7,90 canequitas bonito de canarias muy bueno también aquí tenemos la vendresca el cogotito para marmitaco hay opafiletes buenísimo locha de anzuelo de aquí aquí tenemos un sapo grande blanco para la parrilla extraordinario la tusa negra hermosita salmone te buenísimo buenísimo tiene un color medianas de anzuelo de aquí sobre el kilo y medio kilo ochocientos por ahí rodaballo salvaje chipirón caras buenísimas también mucho martín 13,90 no son muy grandes pero calama de camote etc no son muy grandes pero deliciosos aquí tenemos colas de merluza 2 kilos a 2 kilos y medio gallo más grande todavía de aquí salen unos filetes muy buenos sino también para hacer al horno pruebas de merluza de guía coco de bacalao, fruto fresco, lenguaus sepia, buenísima luego tenemos la anchura de aquí que es la última que se recogió de ayer pero está muy buena también y luego ya merberecho, magustino cocido almeja fina, la pequeña y la grande, mejillón de roca, mejillón gallego sapos negros de ración gamba langustino y por último catuarraya que hacía tiempo que no teníamos muy bueno bueno y con esto que paséis buen miércoles gracias a vos 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 gracias a vos